Hola amigos del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Hoy en nuestro invitado del día nos hemos trasladado de nuestro canal Nariño Televisión aquí al Centro de Endocrinología, Diabetes, Obesidad y Osteoporosis, haciendo de la doctora Dolly Pantoja. Dolly Pantoja, esta gran endocrinóloga del departamento de Nariño que tiene una información muy importante porque se va a realizar el evento Osteoporosis al Día. Doctora Dolly, bienvenida al canal Nariño Televisión. Hola Andrés, ¿cómo has estado? Muchas gracias por tu invitación, es un honor para mí tenerlos acá, sé que son un medio de comunicación muy importante en nuestro departamento, entonces realmente muy agradecida por habernos visitado acá en el centro, entonces sí queríamos comentarles acerca del evento que vamos a tener. En este momento la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Oseo, ACOM, a la cual yo pertenezco en la Junta Directiva, hace un año yo pedí que el evento que se hace en ciudades intermedias fuera Pasto, la ciudad donde se pudiera hacer este evento. ¿Por qué es tan importante este evento para nosotros? Porque se trae mucho conocimiento. Perdón, ¿no se había realizado nunca en la ciudad de Pasto? Se había realizado, yo logré que también hace 10 años se hiciera y entonces esta vez estoy en la Junta, vengo trabajando como dos o tres años antes para que Pasto fuera la ciudad, digamos que tiene este evento acá, por la importancia de traer el conocimiento científico de Osteoporosis a Pasto. Bueno, ¿de qué temas se van a tratar y cuál es el objetivo, el alcance que tiene este evento? Este evento se va a tratar solo Osteoporosis, está dirigido a médicos, médicos de todas las especialidades que tienen que ver con Osteoporosis como son ginecólogos, ortopedistas, fisiatras, médicos generales. Este es el enfoque, los médicos de nivel 1 es muy importante porque esta es una enfermedad muy prevalente. Vienen personas muy importantes y reconocidas en el campo de la Osteoporosis como es la doctora Monique Chalem, que es reumatóloga de las más prestigiosas de Colombia y realmente una persona que sabe mucho de Osteoporosis. Ella fue presidente de ACOM hace algunos años y amablemente aceptó la invitación a Pasto. ¿Cuántas personas piensan ustedes más o menos que van a tener dónde se va a organizar este gran evento? Este evento se va a realizar en el Club Colombia, tenemos inscritos al momento 130 médicos, incluso hay médicos inscritos también de la ciudad de Ipiales. ¿Tiene algún costo? ¿Cómo se pueden comunicar o qué pueden hacer para asistir? No, no tiene ningún costo pero sí hay que estar inscrito porque los cupos son limitados a través de la página Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Oseo, ahí está el teléfono a donde se pueden inscribir, ACOM se llama con doble M. Ok, algo muy importante, hablemos sobre esta enfermedad, cómo se vive, cómo se desarrolla aquí en el departamento de Nariño, cómo son las estadísticas. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad silente, que no duele, eso hace que las personas no consulten, digamos es una enfermedad del envejecimiento, normalmente a medida que vamos envejeciendo nuestros huesos también, pero por algunas causas, por algunos medicamentos o por algunos malos hábitos en la vida. ¿Cómo cuáles? No hacer actividad física, el sedentarismo predispone a que haya osteoporosis. La menopausia lleva a osteoporosis, que es un proceso fisiológico normal, entonces hace que este proceso normal sea, se salga de lo normal y sea más grave, conllevando a riesgo de fracturas, especialmente la fractura de cadera, que es con lo cual imposibilita a una persona, pues si se fractura la fractura de antebrazo, la fractura vertebral, solamente la gente se da cuenta que tiene osteoporosis cuando ya se fracturó. Entonces es importante la prevención y de eso vamos a hablar en nuestro seminario de osteoporosis al día. Ya no hay ningún tipo como de alerta para decir puedo tener esto, o sea, sola o solamente la fractura. Pues realmente las alertas y en qué momento nosotros empezamos a hacer tamizaje. Las mujeres mayores de 65 años deben hacerse el examen de la osteoporosis, que se llama osteodensitometría ósea. Y los hombres mayores de 70 años o de 70 años se deben hacer el examen. Ese es el momento en el cual se recomienda el examen. Y ya con su médico general, su médico tratante, su médico de cabecera, ver si hay algún factor de riesgo para osteoporosis y definir si es necesario hacerse antes el examen. ¿Y cuáles serían unos factores de prevención? O sea, ¿qué le recomendaría a las personas para prevenir un poco esta enfermedad? Realmente la osteoporosis es una enfermedad que se previene en la infancia. Son desde los niños, empiezan a formar los huesos que van a tener cuando son adultos. Entonces los niños deben, por eso la naturaleza es sabia, los niños saltan, 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 porque realmente son los ejercicios de salto, son los que han demostrado que los huesos se vuelvan fuertes. Los niños en la primera infancia y la segunda infancia y en la adolescencia es cuando forman sus huesos, especialmente en la adolescencia. Entonces, si no hacen ejercicio y se llevan solo en la tablet, si no salen a saltar, si no salen a jugar, no van a formar buenos huesos y van a llegar a viejitos con huesos muy frágiles y se van a fracturar. Entonces, realmente es una enfermedad que se previene en la infancia y la adolescencia con buena ingesta de calcio durante estas etapas importantes de la vida. Y posteriormente, cuando ya se es adulto, lo que se debe hacer es ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Para el hueso, el ejercicio que sirve es el de resistencia, pesas, yoga, terequis, pilates. Esos son los que sirven, porque el ejercicio cardiovascular, como bicicleta, natación, son ejercicios que nos sirven para disminuir el riesgo de infartos, pero no tienen impacto en hueso. Entonces, se debe hacer los dos tipos de ejercicio. Y la ingesta adecuada de calcio, adicionalmente, no tomar, no cigarrillo, porque eso también predispone a la osteoporosis. Mantener un peso saludable. Esas son como las indicaciones grandes, pero es algo que se previene desde la infancia y se debe conservar durante la vida adulta para llegar a una vejez saludable. Doctor Radoli, me han dicho escuchándola hablar, pues se nota de toda su experiencia que tiene y pues usted es la verdad una eminencia en estos temas aquí en el departamento de Nariño. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal Nariño Televisión y tiene las cámaras para hacer la invitación a las personas que quieran asistir o de este evento que se va a realizar. Bueno, invito a todos los médicos de todas las especialidades para asistir a este evento que es osteoporosis, que es una enfermedad silente. Y realmente todos los que estamos en el gremio médico y en el gremio de la salud tenemos que ver con pacientes que tienen osteoporosis. Entonces, digamos, es el espacio porque es una actualización en osteoporosis muy, muy interesante. Ustedes se pueden conseguir los teléfonos a través de Google, ACOM con doble M, lo encuentran, Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Y en esta página encuentran los teléfonos de contacto donde pueden inscribirse. Ahí está la persona que contesta y se pueden inscribir. Es totalmente gratis con cupos limitados. Doctor Radoli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti Andrés por la invitación. Y ustedes queridos televidentes, después de esta espectacular información, quédense con más en el canal Nariño Televisión porque nosotros somos claros con la información.